Estará iniciando el campeonato nacional C9, categoría 9 años. El colonel Oviedo va a ser sede de ese campeonato nacional. Van a estar participando 8 delegaciones, con la local va a ser 8 horas, 7 delegaciones. Van a estar visitando nuestra querida ciudad, el colonel Oviedo, a partir del 20 al 24 de noviembre. Acá en el Coliseo Departamental vamos a desarrollar todos esos días de juego. El lunes estaría comenzando las 18 horas, el primer partido, después el segundo partido. Y a las 20, 30 horas estaríamos inaugurando el campeonato nacional con presencia de las autoridades locales. Yo creo que se está demostrando eso en el fútbol de salón. Hace prácticamente 22 días perdimos dos finales, en la categoría C17 y en la categoría C20. Eso es porque se está trabajando muy bien. En esta categoría, en C9, somos campeones nacionales en el año 2017. Salimos campeón nacionales en esta categoría y esa camada que salió campeón nacional en la C9 y en la C11, ahora queremos repetir eso acá en el coronel Oviedo. Y ojalá se nos dé, se está trabajando hace tres meses con la ayuda de los padres. Vos sabés, Cristian, sin la ayuda de los padres no vamos a llegar a esto. El deporte amateur es eso. Nosotros estamos a la cabeza, pero siempre necesitamos el acompañamiento de los padres y de la autoridad de nuestra ciudad. Se ve la cara lo que descubren los videos. Nosotros tenemos que estar orgullosos como vetense. Tenemos dos estadios, como se dice. Es difícil encontrar una ciudad que tenga dos estadios, uno al lado del otro. Y bueno, nosotros tenemos esa comodidad. Nuestro coliseo departamental está en perfectas condiciones. Desde que asumió el señor gobernador Marcelo Soto, tenemos que ser agradecidos. Nosotros puso en condiciones lo que es el coliseo departamental y bueno, esperemos que todas las selecciones que clasifiquen estén como en su casa.